Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando permanentemente y tiene que ver con la interpretación adecuada, inadecuada, por decirlo de alguna u otra manera, de una sentencia en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, la ECL 138 del 2024, que ha generado muchas dudas de interpretación, sobre todo para aquellas personas que ya están pensionadas y que preguntan si pueden usar esta sentencia para reliquidar su pensión o a aquellas personas que están en trámite de pensión si esta sentencia les sirve para mejorar su monto pensional. Entonces, teniendo en cuenta estas preguntas y estos interrogantes que nos han realizado, pues quisimos hacer este video para entender y comprender claramente la interpretación de esta sentencia. Como les decía, la ECL 138 del 2024. Sin embargo, también algo muy importante para ustedes es que para poder entender y comprender bien esta sentencia, hay que analizar diferentes conceptos jurídicos previos para poder saber de qué es lo que nos está hablando esta sentencia. Entonces, mire, históricamente en Colombia, cuando uno va a hablar de un reconocimiento pensional o de la reliquidación de una pensión, hay que diferenciar dos conceptos muy importantes. El primero, el ingreso base de cotización y el segundo, el ingreso base de liquidación. Entonces, miremos en primer lugar el ingreso base de cotización o lo que denominamos el IBC. Es decir, estamos hablando de aquel ingreso sobre el cual la persona todos los meses realiza aportes al sistema pensional y que por regla general, y esto es muy importante hoy en día, se calcula por periodos de 30 días. Uno dice, por ejemplo, voy a pagar enero, voy a pagar febrero, voy a pagar noviembre, voy a pagar diciembre. Pues uno paga por periodos de 30 días así el mes tenga 31 días, 29 días, 28 días, etc. Entonces, cuando hablamos de ingreso base de cotización, pues ahí tenemos que acudir claramente al aporte que en Colombia en materia pensional es el 16% del ingreso base de cotización donde el empleador paga el 12%, el traor paga el 4% y cuando uno es contratista o traor independiente pues paga de su bolsillo el 16%. Pero entonces, algo también muy importante en ese ingreso base de cotización es que yo tomo mi salario. Entonces, por ejemplo, si yo soy empleado público, si soy trabajador oficial, si soy trabajador particular, pues yo pago sobre mi salario. Y si mi salario es de 5 salarios mínimos o de 2 o de 10 o de 15, pues sobre eso pagaré mi aporte a pensiones todos los meses, independientemente del número de días que tenga al mes. Pago un mes son 30 días. Así de claro es. Y también algo muy importante en esta materia y es todos los recargos por horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, etcétera, etcétera. Tanto para el traor particular, tanto para el empleado público, como para el traor oficial, son salarios. Eso es muy importante. Por el contrario, cuando hablamos de los contratistas de prestación de servicios o trabajadores independientes, ellos por regla general pagan al sistema general de pensiones sobre el 40% del valor del contrato o sobre el 40% de los ingresos. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona tiene un horario de 10 millones de pesos. Pues él no paga sobre los 10 millones de pesos. Paga sobre el 40%, que serían 4 millones de pesos. Pero con esto, su pensión no se la van a tener en cuenta sobre los 10 millones, porque él está cotizando sobre el 40%. Van a tener en cuenta sobre el 40%. Y a su vez, cuando hablamos de aquellas personas que tienen contrato sindical, en la actualidad hay dos opciones. O pagar como cotizantes dependientes, es decir, sobre el 100% de su ingreso, o pagar como afiliados partícipes independientes que pagan sobre el 40% del ingreso. Las dos posibilidades son legales. Obviamente, el sindicato, en su estatuto de arreglamento, decide cómo pagar. Si como afiliado partícipe dependiente, sobre el 100%, o como afiliado partícipe independiente, sobre el 40%. Entonces, aspecto importante hasta aquí. Ingreso base de cotización es lo que pago todos los meses. O sobre mi salario, o sobre mi ingreso. Punto. Pero con esto, ese ingreso base de cotización siempre se liquidará sobre 30 días, independientemente del número de días que tenga el mes. Primer escenario importante. Segundo escenario muy importante, el ingreso base de liquidación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser el ingreso base de liquidación? Pues digamos que por regla general, pues hay varias posibilidades. Una, cuando la gente está en colpensiones, le tienen en cuenta el promedio de los últimos 10 años de su ingreso, o toda la vida laboral, dependiendo, sí, de lo que sea más favorable, pues para, digamos, para el trabajador. En algunos casos puede ser más favorable los últimos 10 años, en otros casos puede ser más favorable toda la vida laboral del trabajador. Entonces, el ingreso base de liquidación, es la suma del ingreso que tuvo la persona durante los últimos 10 años o toda la vida laboral. Ese es su ingreso base de liquidación, que como ustedes ven, es muy diferente al ingreso base de cotización. Entonces, miren, viene un tema muy importante aquí, hablando de ingreso base de liquidación, para ir entendiendo un poquito lo de la sentencia que queremos mencionar. y es que encontramos personas que se pensionaron hasta el 2003 y personas que se pensionaron después del 2003. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar personas que se cotizaron, que se pensionaron, perdieron hasta el 2003, o que adquirieron el derecho hasta el 2003, porque también puede pasar que yo cumpla requisitos hasta el 2003 y no pida mi pensión, sino que la pida posteriormente. Lo importante es cumplir los requisitos o estar pensionado antes del año 2003. Entonces, miren, ¿cuál es la regla general en este tema? Pues en ese tema, por mil semanas, uno tenía derecho al 65%, y pues uno por cada 50 semanas adicionales, primero subía un 2% hasta las 1,200 y después para adelante, pues subía un 3% hasta llegar al monto máximo que al 85%. Entonces, una persona le tomaban todo el ingreso base de liquidación de los últimos 10 años o toda la vida laboral y le decían, mira, usted tiene solo mil semanas, usted va a recibir el 65% del ingreso base de liquidación. Ah, no, usted tiene 1,180 semanas. Entonces, le van a decir, usted tiene el 73% de su ingreso base de liquidación. Y la persona que llegaba a las 1,400 semanas, pues tenía el 85% del ingreso base de liquidación. Por ese motivo, pues tener más de 1,400 semanas para este caso de personas no le decían ahorrar su pensión. Su pensión sería en el mejor escenario 85% y si tenga 1,800, 1,900, 2,000, 3,000 semanas de cotización. Pero las personas que adquieren el derecho a la pensión a partir del año 2004, pues las reglas cambian y se crea una fórmula. Y en esa fórmula, pues los que ganan menos están más cerca al 65% y los que ganan más están más cerca al 55%. Y es una fórmula que la hemos visto en otros videos, era igual 65.5 menos 0.5 por el salario que tenga la persona. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de una persona que ya lo hemos hecho en otros casos, que tiene un ingreso de 5 salarios mínimos. Si una persona tiene un ingreso de 5 salarios mínimos en los últimos 10 años o en toda la vía laboral, pues le van a dar su 63% como mínimo, que es por las semanas mínimas exigidas. Pero, por ejemplo, como las semanas mínimas exigidas son 1,300, uno por cada 50 semanas puede ir subiendo el 1.5 y el monto máximo según la norma era el 80% o el 70.5%. Eso quería decir que había personas que como solo se podían sumar a las 1,300 solamente 500 semanas más, es decir, llegar a 1,800, había personas que en ningún caso podían llegar al 80%. Entonces, empezamos con 1,300 a 1,350. Entonces, la persona recibía el 64.5 del ingreso base de liquidación y así va subiendo. Entonces, una persona, digamos, que tuviera 5 salarios mínimos en el mejor escenario independientemente número de semanas cotizadas solo llegaba al 78%, es decir, nunca llegaba al 80%. Sin embargo, esta posición para este caso particular donde solamente llegaba al 78% cambió con una decisión de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia del 17 de agosto del 2022 con magistrado ponente el doctor Luis Benedicto Herrera Díaz. Y esta norma dijo, pues, que esa interpretación o ese máximo de 500 semanas, pues, no debería ser la interpretación adecuada de ese artículo de la Cielo de 1993. porque lo que estaba claro es que había personas que en ningún escenario podían llegar al 80%. Por ese motivo sería permitir que las personas subieran semanas y que tuvieran el monto máximo del 80%. Volvemos a nuestro ejemplo anterior. Antes de esta interpretación de la Corte, yo solamente llegaba como máximo a 500 semanas después de las 1,300. Es decir, que nuestro ejemplo llegaba a 1,800 semanas con el 78%. Pero él puede subir semanas y tener 1,800, 1,850, llega a 79.5. O 1,850, 1,900, pues, llega al 80%. Esto que permitió que personas, por ejemplo, con 5 halarios mínimos, más o menos, pudieran en cualquier escenario llegar al 80% del ingreso base de liquidación. Esto también quiere decir que, pues, si yo fui pensionado sobre el 80% del ingreso base de liquidación, pues, linealmente es el monto máximo y no podré subir. Entonces, mire, hasta aquí hemos analizado ingreso base de cotización, ingreso base de liquidación, el monto máximo para el ingreso base de liquidación, que según la actual jurisprudencia en la sala laboral de la Corte de Justicia nos llega al 80%. Y revisado estos precedentes, ahora sí es muy importante analizar el precedente judicial que es la sentencia SL 138 del 31 de enero del 2024 con maestrado oponente del doctor Luis Benedicto Herrera Díaz. Y esta sentencia es muy importante porque da claridad a lo que hemos venido mencionando hasta el momento y da claridad por varios aspectos. Primero, empieza a indicar claramente lo que hablábamos del ingreso base de cotización y eso quiere decir que todas las personas en Colombia sean trabajadores particulares, sean empleados públicos, sean trabajadores oficiales, sean contratistas de prestación de servicios, sean trabajadores independientes, sean afiliados partícipes que ejecutan un contrato sindical o que tengan ingresos, son personas que están obligadas a hacer aportes al sistema general de pensiones. No está claro, esa obligación no va a cambiar, pero ojo con esto, esos aportes o esos pagos siempre serán calculados sobre 30 días. Por ejemplo, se va a pagar un mes, ¿cuál es el ingreso de este mes? 5 al área mínimo, 10, 8, los que sean, ese es su ingreso y pago, ¿sí? el mes. Y ese mes en ingresos base de cotización se calcula claramente en porcentajes de 30 días. O sea, que la cotización siempre será sobre 30 días y la cotización siempre será sobre 360 días. No está claro, eso no va a cambiar. ¿Dónde sí van a cambiar las cosas? En el número de semanas que a la persona se le exigen. ¿Por qué? Porque hasta esta interpretación o hasta antes de esta interpretación, una persona le decían por año sumó 360 semanas, por semana 7 días, por mes 30 días. La sala laboral cambia su posición con esta decisión y empieza a decir miren, no, usted va a calcular su pensión, a usted le están pidiendo 1,300 semanas, usted tiene hoy 1,500 semanas, pues vamos a verificar si de verdad el número de semanas que le aparecen cotizadas son los que de verdad cotizaron. ¿Por qué? Porque hay meses que son de 31 días. Hay años que no son de 360 días sino de 365 días o 366 días. Eso quiere decir pues que una persona hoy puede ir a colpension y le pueden preguntar cuántas semanas tengo y le van a decir usted tiene 1,350 semanas, pero seguramente le contabilizaron bajo la interpretación anterior. Años de 360 días, meses de 30 días. Con la nueva interpretación usted qué debe hacer. Bueno, vengo a pedir una reliquidación de mi pensión porque quiero saber si me han calculado los meses por 30 días y los años por 360 días o me los han calculado verdaderamente por el tiempo efectivamente cotizado. Entonces miren qué pasa. Que esta sentencia ESL 138 del 2024 permite varios aspectos importantes. El primero, usted ya está pensionado y digamos que usted ya está pensionado pero usted tuvo 2,000 semanas, 2,300, es decir, a usted lo pensionaron con el 80% del ingreso base de liquidación. Pues yo creo que a estas alturas ponerse a pedir semanas y a ver si tengo más o menos, pues no tendría mucho sentido porque igual usted ya tuvo el monto máximo que es el 80%. Ojo con esto, bajo estas reglas generales no bajo regímenes especiales porque estamos hablando de otra cosa. Segundo punto que también es importante, yo ya estoy pensionado pero mi pensión me la liquidaron por debajo al 80%. Pues lo que está claro es que esa persona sí debería pedir una reliquidación de su pensión para preguntar cómo lo calcularon, cómo lo liquidaron y si le están haciendo faltas semanas porque normalmente seguramente lo pensionaron con años de 360 días y con meses de 30 días donde va a dar más días 365, 366 y días y meses de 31 días porque ahí está el tema digamos importante. Esa persona pide su reliquidación de pensión. Tercero, hay gente que no está pensionada, tiene unas semanas de cotización, inclusive está mirando a ver si clasifica o no clasifica al régimen de transición pensional. Pues lo que debe hacer es decirle señores Colpensiones reliquíenme mi pensión de acuerdo a la interpretación de la sentencia CL 138 el 2024 para poder ¿qué? tener mis tiempos completos y así tener las semanas adecuadas para que cuando paguen la pensión pues tenga reconocimiento que es. Cuarto, hay personas que están en regímenes especiales o exceptuados o en pensiones convencionales donde el monto no es el 80% sino que es el 100%. Pues estas son personas que también les va a interesar pedir de verdad cuántas semanas es que han cotizado cuántas semanas es que han pagado porque en algunos u otros casos pues su pensión puede mejorar. Entonces miren ¿qué está claro digamos con esta interpretación y que me parece importante cómo hacer varias conclusiones y varias consideraciones? La primera una cosa es el ingreso base de cotización es decir es decir las cotizaciones todos los meses todos los trabajadores de este país que tengan ingresos independientemente de la forma de contratación deben hacer aportes al sistema general de pensiones y esos trabajadores todos ¿sí? sus aportes a pensiones van a seguir haciéndose por 30 días al mes y 360 días al año eso no va a cambiar segundo me van a preguntar bueno ¿y cuántas semanas tengo de cotización para poder llegar a las 1300 o para superar esas semanas? pues cuando vayan a calcular las semanas de cotización ahí hay que pedir la nueva interpretación que indica claramente las semanas tienen 7 días los meses tendrán a veces 28 29 30 o 31 días los años a veces tendrán 365 o 366 días eso quiere decir que habrá personas que podrán pedir su liquidación de pensión ¿por qué? porque obviamente le van a subir días le van a subir semanas y ese monto puede incrementarse claramente si ya estás pensionado pide la liquidación de la pensión para que te la ajusten tercero que también es muy importante pues yo creo que aquellas personas que la liquidaron con el 80% del ingreso base de liquidación pues para ir a liquidación a estas alturas pues sí seguramente le van a aparecer más días y más semanas pero eso digamos no le va a mejorar cuarto aspecto hay personas que para ser honestas se han pasado de semanas para las cotizaciones y siempre preguntan si pueden o no pueden pedir esta evolución de aportes en algunos casos es posible en otros no pero hagan la solicitud y la averiguación ante colpensiones y finalmente esta interpretación lo que permite es que las personas puedan mejorar su pensión vía reliquidación de pensión o vía reconocimiento pensional y algo que no dije porque no era el tema de este video es que hay personas pues que como ustedes lo saben no han visto muchos de mis videos pues hoy en día están buscando las 900 semanas los hombres al 1 de julio del 2025 o las 750 semanas al 1 de julio del 2025 las mujeres para tener la transición pensional o para poder devolverse el fondo privado a colpensiones lo que está claro es que hasta esta sentencia SL 138 el 2024 a la gente le daban el reconocimiento pensional con meses de 30 días y años de 360 días eso quiere decir que si quieres aumentar tus semanas quieres aumentar tus años de cotización pide la reliquidación y de pronto logras o pasas ese régimen de transición pensional para que no te afecte la nueva regla pensional cuando a ti te afecta de esta manera quisimos hacer este video para compartirlo con ustedes y agradecerles como siempre seguir viendo nuestros videos suscribirse a nuestro canal y seguirnos haciendo preguntas para poder hablar de esos temas de tanto interés para todos un fuerte abrazo para todos que no te afecte Gracias.